Analista político, docente, universitario, profesor Chamil, gracias por acompañarnos aquí en la otra cara. John, muchas gracias por la invitación. Y también... Pues John, yo tengo 35 años y me vengo movilizando hace 15 años. La primera marcha masiva la que salí en este país fue en el 2009 y estábamos exigiendo humanizar la guerra, estábamos exigiendo un acuerdo humanitario. De las marchas más grandes en las que he participado y que recuerdo claramente fue el 4 de noviembre del 2011 y le estábamos exigiendo a Juan Manuel Santos que retirara su proyecto de reforma a la ley 30 de 1992. No recuerdo ninguna marcha en la que yo he participado antes de este gobierno en donde no haya habido estigmatización, en donde no me hayan señalado a mí y a los que hemos marchado de que hemos sido manipulados por las FARC, por las diferentes guerrillas, por las diferentes organizaciones criminales, en donde no me hayan atacado miembros de la fuerza pública hasta que llegó este gobierno. Entonces, si algo ha cambiado en este último año y medio es que estamos aprendiendo a vivir en democracia y a vivir en el disenso. Y los que organizaron y motivaron las marchas de ayer están aprendiendo a hacer oposición y al valor de la movilización social. Yo no estoy de acuerdo y no voy a aceptar que aquí se diga que lo que pasó en el 2021 fue simplemente violencia y destrucción y lo que pasó ayer fue cómo se moviliza la gente correctamente. ¿Por qué? Pues porque eso es seguir con ese discurso de hay gente de bien y hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y, insisto, lo interesante y lo más fructífero de lo que pasó ayer es que, a diferencia de los últimos 50 años, estábamos abriendo ese camino para entender que la movilización social es un derecho. Mi abuela, que es una abogada que se enfrentaba a militares en el Cantón Norte para sacar gente que se desmovilizaba en los años 70, siempre en estos 15 años me ha dicho, mijito, tenga cuidado, pero en este último año y medio no me lo ha tenido que volver a decir porque tiene la claridad de que hay una voluntad política de este gobierno, a diferencia de todos los años anteriores, de violentar y violentar los derechos humanos de la gente que ejerce su derecho a la protesta social. Pero más allá, profesor Chamil, rápidamente, más allá del tema de seguridad, de orden público, del respeto por los derechos humanos, ¿cómo vio el impacto de la movilización? ¿Tuvo el impacto positivo, grande, que ustedes esperan desde una movilización? ¿Cómo la vio? Yo creo que es una fotografía del momento político que estamos viviendo. Sí, Gustavo Petro ganó con 700 mil votos sobre Rodolfo Hernández. Este país está partido a la mitad y este país está definiendo los próximos 10, 15 años de cómo vamos a dirigir a Colombia. Y estamos en un empate técnico, estamos en un empate técnico que seguramente se va a definir en lo que queda de aquí al 2026. Yo lo que creo también es que quienes capitalizaron ayer la movilización social fueron sobre todo sectores de extrema derecha que se abrazaron sobre la bandera de Israel, que sacaron banderas antiderechos, que hablaron de hacerle juicio político al presidente hasta de asesinarlo. Esos fueron los sectores que capitalizaron sobre la movilización social ayer. Bien, Diego, quiero saber si haría por qué se pone sobre la mesa este tipo de teorías. Y además, para que vayamos avanzando en este tema, en el desarrollo del mismo, ¿usted cómo ve la respuesta del gobierno nacional hasta el momento? ¿Cree que ha sido la correcta o cree que se ha demeritado un poco la protesta? ¿Se puede utilizar mejor? ¿Cómo es su lectura frente al manejo del gobierno, frente a la protesta? Pero es que no es mi teoría, ¿no? Diego lo acaba de decir acá, que una de las intenciones es tumbar algo al presidente. Entonces, ¿qué le quieres hacer en juicio político, Diego? Es que en juicio político, en juicio político... Yo no me estoy inventando nada, aquí tú mismo lo dijiste, ¿cierto? ¿Puede ser hallado culpable o inocente? Pero, a ver... Es que, si violó los topes, entonces no hacemos nada... ¿Dijiste o no dijiste que quieres hacerle un juicio político al presidente? Claro que quiero, es más, el juicio político ya está corriendo. Su merced también dijo que es un tirano, que tiene problemas mentales. Así es, es un autócrata, es un dictador. Son sus palabras, no son las mías. Es un tirano autócrata. No son teorías mías, son palabras de los promotores de la movilización de ayer. No me cabe la menor duda. Dos, yo sí les recomiendo que, si lo que quieren es arrebatar la presidencia en el 2026, que por lo menos preparen sus intervenciones y que tengan un poco más de calma a la hora de compartir con sus contradictores en mesas como esta. ¿Por qué? Porque democracia es también dialogar. Democracia es decir, yo con ese loco no me siento siendo el jefe del Estado. Democracia es llegar a consensos. No se puede decir, es que Petro no llega a consensos, pero yo con ese loco no me voy a sentar. Es el jefe del Estado. Quieranlo o no, es el presidente de todas y todos. Absolutamente irresponsable, absolutamente un irresponsable como gobernante, porque no sabe gobernar, porque es un populista, porque es un resentido. Porque resulta que su familia ya no tiene el gobierno político que tenía antes. No, es que no lo tenga. Porque resulta que esa clase de privilegios con los que ha gozado usted, aparentemente están en este momento en peligro. Cuando están en contra de la reforma pensional, en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma de la salud, están en contra de que los dineros públicos los sigan manejando ellos. Los sigan manejando esas élites de siempre. El problema y la oposición real es esa. Santos, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, ¿sabe cuál fue mi trabajo? ¿No fuiste editor general del tiempo por ser un Santos? ¿17 años, 17 años, 17 años, 17 años. Editor de redes sociales por ser un Santos. ¿17 años? Empecé a trabajar en el Wall Street Journal. Santos, a ti nunca te ha tocado esforzarte como le ha tocado esforzarte a los que nos están viendo acá. Es que mira, justo por ese discurso, ese es el del resentido. A los que les toca camellar 10, 11, 12 horas al día y ganarse menos de un mínimo, ese no eres tú, porque tu apellido te da privilegios que no le da a la mayoría acá. No, es que es el resentimiento, el resentimiento, tú no sabes dónde, tú no sabes dónde. Yo sabes a qué edad me fui de Colombia a los 5 años. Diego, ¿sabes cuándo regresé? ¿Trabajaste como editor del tiempo? Pues claro, pero después de una carrera de 12 años por fuera, después de una carrera de 12 años, después de 12 años trabajando en un proceso, no. No, es que el resentimiento es algo que le ha inculcado a Petro bastante. Es que no quieren hablar con el que no, el que no está en el que no está. Profesor Samuel, pero más allá de este tema personal frente a Diego, el tema de fondo que tiene la pregunta. Es que no sabe decir otra cosa. Primero, no es personal, ¿sí? Aquí estamos hablando de cuestiones angulares. Aquí dicen que el presidente está loco, que no quieren hablar con él, quieren asumir que están representando a toda la ciudadanía y ahora sí les sirve la movilización social, ¿sí? Hay algo que en el análisis de la acción colectiva en ciencia política se llama la agencia, ¿sí? Y los ciudadanos tenemos agencia. Hay algo que están aprendiendo ustedes ahora y es que las movilizaciones sociales no se pueden reducir a una sola reivindicación. Son múltiples las reivindicaciones. Entonces, y tampoco se pueden asumir la vocería de las movilizaciones sociales unas únicas personas y unas únicas organizaciones porque la ciudadanía es múltiple y tiene diversos intereses. Entonces, es verdad, así como llegaron unos ayer a decir que quieren asesinar al presidente, ahí están los videos, un merced que están activo en Twitter. Hay otros que tienen preocupaciones puntuales como que no les gusta la reforma a la salud o que no les gusta la reforma pensional. Lo que también es cierto es que hay muchísima desinformación, ¿sí? Porque uno de los dispositivos culturales que están movilizando a las personas hoy en día, sobre todo, son esas redes sociales a que personas como usted le ponen tanto acento, ¿sí? Las personas se están educando políticamente por redes sociales y es importante que estemos en estos espacios discutiendo sobre verdades, no sobre supuestos. Con supuestos como decir que el presidente está loco, con supuestos como que el presidente quiere convocar a una asamblea constituyente. Esto sale de un discurso que saca el presidente en Puerto Resistencia de más de una hora, en donde llega a conclusiones importantes. Una, que estas élites no quieren llegar a consenso sobre estas reformas. Y él lo dice, me equivoqué, ¿sí? Y él dice, lo que vamos a hacer es empezar a movilizar el poder constituyente en Colombia y vamos a ejecutar de la mano de ellos. Él dice que eso eventualmente puede llegar a una asamblea constituyente, pero ni siquiera le pone fecha. Porque si ustedes recuerdan, ustedes sí eran adultos en ese momento, yo no. Hasta la misma séptima papeleta, hasta la misma séptima papeleta no estaba contemplada la legislación de la constitución de 1886. Si ustedes quieren explicar qué es el poder constituyente, es por ejemplo el movimiento estudiantil que desató la séptima papeleta y que confluyó en la constitución de 1991. Ahí hay uno, ¿sí? Hay muchas cosas que funcionan muy bien en nuestro esquema constitucional, pero hay muchas otras que no. Y entonces, ¿qué tiene de malo discutir, Santos? ¿Qué tiene de malo discutir sobre los problemas de este país? Yo ayer, por ejemplo, yo nunca lo he interrumpido en toda esta media ahora y usted ya me ha interrumpido. Pero profesor Chamil, entonces le doy la palabra aquí a Diego para que haga la réplica sobre estos señalamientos. Es que no sea privilegiado, no tiene nada de malo aceptarlo. Es que no es que no sea privilegiado, no, pero es que tú desconoces toda mi historia, entonces ya le estás etiquetando. El primer paso es aceptarlo. Ser un Santos en este país da privilegios que no vea al resto. Da privilegios y da motivos para que un profesor como usted llegue y lo ataque aquí a uno porque uno... Pero eres un Santos, trabajaste en el periódico de tu familia. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué es lo que te corroe por dentro? ¿Qué es lo que te corroe por dentro? ¿Qué es lo que te corroe por dentro? Y ese es el principal problema de Colombia, la desigualdad, la desigualdad social. Lo que hay en todos los países del mundo. Pero lo de este país es escandaloso, Santos. Y por eso es que tenemos que reformar el... Ah, es que es porque no sabemos trabajar. No sabemos que no sabemos trabajar. Es que ese es el problema. No tiene nada que ver la acumulación. No será de la riqueza. No tiene nada que ver, por ejemplo, cómo está funcionando el esquema de pensiones. Ni siquiera el esquema laboral, ni siquiera la reforma de la salud. Un sistema de salud en donde hay solo 30% de acceso. Un sistema de pensiones en donde solo se pensionan el 18% de las personas que se tienen que pensionar. Y ya hablamos, profesor Chamil, de esas bondades o no, de esas reformas también rápidas. 15 segunditos, no tenemos más. Ayer el clan del Golfo asesinó a Narciso Beleño, un líder social del sur de Bolívar, promotor de la reforma agraria y que hace parte del comité de reforma agraria de la zona. Y me parece importante mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque es a esos narcotraficantes a los que menciona el presidente. Segundo, no tienen propuesta. Por eso su principal propuesta es el cucho político. La única propuesta que tienen es que dejemos todo como está. Porque evidentemente con los privilegios que gozan, pues, no les interesa que las cosas cambien. Tercero, en cuanto a la salud y a las pensiones. Yo sí le doy a pedir el favor a Forero que por favor estudie porque no tiene ni idea cuál es la reforma pensional. Y en cuanto a salud particularmente la discusión son 90 billones de pesos del presupuesto nacional que se reparten las EPS todos los años y que se concentran en 300 clínicas, por lo menos el 70% de ese presupuesto. Es verdad que el 98% de nosotros tienen, aparecen registrados en alguna EPS, pero solo el 30% tenemos acceso. Si tú eres un Santos tienes acceso, pero si tú eres alguien que viene el bichado o si eres alguien que viene el guainía, evidentemente no tienes acceso. Ya lamentablemente, profesor Chamil, profesor Forero, tenemos que despedirnos. Perdón que los interrumpa.